del mundo y ganar notoriedad en el mercado nacional e internacional. También en este sentido se ha dado un paso que yo considero muy importante. Fundeset ha conseguido estar entre las escuelas de negocio mejor situadas en el ranking 250 máster realizado por el equipo del Mundo para toda España. Cuatro de nuestros programas máster de las áreas de abogacía, asesoría jurídica, el máster de asesoría inmobiliaria.